Yo soy unicasa Es una buena casa Pero es unicasa Y yo soy pobre Unicasa pero dos pisos Esa es verdad Es que no se Yo Mira de lo que mas me arrepiento En toda mi vida Esto si que lo puedo decir Fue cuando Tenia no haberla aprovechado Es de lo que mas me arrepiento tío Porque yo cuando Estaba con el tema de la fotografía No aproveche lo que gane No aproveche lo que gane Si lo hubiese aprovechado Muy posiblemente Hubiese cambiado todo Pero todo Yo estuve a esto Yo estuve a esto De cometer lo mismo Y menos mal que no pase Y menos mal que no paso Yo es que soy muy emocional Osea Siguiendo la conversación de lo de Sammy Por eso necesito una Sammy en mi vida Porque Es como Sammy Tengo un problema Ha pasado esto Y ya empieza Vale Se pone el rollo psicóloga Paso numero uno Yo es que soy muy emocional Yo a la minima que me Creo que soy un poco la fibra sensible El nombre de mi posición Se entera de ciertas cosas Claro que me va a dar la tal Si estoy ya Solo me falta esto por hacer Ah Estas buscando unos buenos marinos Yo es que mi Osea la zona donde yo vivo Se construyó cuando Cuando estaba pasando el boom este De las empresas de Joder como se llama esto tío Hoy estoy espeso con Con el español eh Ehm Hombre daré por hecho que eso es en todos los sitios ¿no? Si Si nadie Osea Técnicamente no puede haber un no propietario de algo Porque en el caso de no haber un propietario Técnicamente es parte de El País Con lo cual parte del estado Claro no puede No puede haber una tierra de nadie ¿no? Para que nos entendamos Claro si Si tienes deudas eh Por cojones es el vaco Ya pero Cuando una persona muere ya no puede estar a su nombre Y si nadie Y si ya no se pasa al nombre de nadie Y si ya no se pasa al nombre de nadie Y si ya no se pasa al nombre de nadie Es a lo que me refiero Osea aunque esté comprada Aunque esté comprada Si 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 no está a nombre de nadie A la hora final Ya deja de tener el propietario anterior ¿Claro? ¿Claro? Te estás comprando Se ha comprado el boleto Ha hecho la vida fácil Ha hecho la Ha dicho Ser buena persona Tengo dinero Tengo dinero Toma Eso en España se lleva mucho Así que a lo mejor funciona ¿Qué pasa? ¿Por qué anda solo? Bueno Se ha convertido en un En un NPC más A veces pasa ¿Como que le da 100 pavos a la semana? ¿Como que le da 100 pavos a la semana? ¿Como que le da 100 pavos a la semana? Escúchame Escúchame A mi si me da 100 pavos por semana Voy a visitarte Incluso si quieres Te doy clases de lo que quieras Osea Por... Hostia por 100 pavos A la semana Indefinidamente A poder ser Rollo Tenerlo siempre Eso son 300 pavos al mes, eh Eso te iba a decir yo Estelian ¿Eres tú el abuelo de tu abuela? ¿Todo este tiempo fuiste tú el abuelo de la abuela? Vale Osea es lo típico de Tú me distes... Yo es que lo tengo dicho así Tú me distes más de lo que merecí Con lo cual voy a devolverte algo a cambio No... 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 Royal... Vale Vale, vale, vale Es un... Eso es un pensamiento que suelo tener yo bastante Eso es un pensamiento que suelo tener yo bastante Menos cuando me lo piden o me lo recriminan O sea Si a mí una persona De pequeño me daba muchas cosas Y de mayor me lo recrimina A esa persona no le doy ni agua Así te lo digo A esa persona no le doy ni agua Pero si nunca me has pedido nada Y ahora si yo el que tiene Yo te ayudo en todo lo necesario Eso lo hago con un amigo mío Porque el pobre Hay veces que no llega a fin de mes Y más de una vez me ha dicho Lobo me sabe muy mal pero me prestas esto Y yo claro tío toma Porque siempre me lo devuelve en cuanto cobra A ver Estelian Tú es que te portas muy bien O sea realmente Te portas muy bien En plan Podremos hacer bromas de lo que tú quieras Pero Como persona Eres muy buena persona Porque yo Conojo peña Que no hubiese hecho Nada Que es una canistra No es canistra de gas Compran gas al kilo O algo Ah vale Una bombona Vale 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 Se le puede llamar canistra también O canistra es una palabra Vete allí O sea lo digo en serio Vale 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 Yo es que nunca he visto una así Yo he visto la típica ¿No? La La típica de butano Si la Ah la naranja Se llama así Pues yo siempre lo he llamado Bombona Pues yo siempre lo he llamado Bombona Vale 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 Si 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 no Si sé cual es Si sé cual es Canistra Me suena como más Como más limpio No sé por qué Me suena como más fino ¿Sabes? Por eso me quedo así Un poco como ¿Eh? Ahí Ah pa Pensaba que me estaba disparando a mí Y yo en plan Pero si este es mío Ahora también te digo Este lo tiene que estar flipando Porque Este es mío Este es puto mío O sea Pero bueno ¿Qué está haciendo? ¿Eh amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cañones Apunta para dentro Que tenemos un intruso De hecho técnicamente El fuerte es mío Debería una lección Seguro que sí De hecho No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo no he conocido a nadie en mi vida Uno Que con su familia Haya tenido ese trato En plan de Oye, tú me has dado, con lo cual yo te voy a dar No he conocido a nadie O muy poca peña Que Ha estado Eh, rollo Con alguien que no conoce nada Aguantándole Porque cuando llegaste tú en 2021 No me conocías de una puta mierda Eh... Ah, que... Ney, a lo mejor soy yo Que Mi generación es una puta mierda Pero tú has conocido mucha gente Que Que tenga la mentalidad de Si tú me das, yo Ayudo Ya, ya no es devolver Sino Ayudar De forma sincera Si, a ver A ver los ailos Obviamente Buenas Buenas personas Ahí en todos los sitios Pero que no es lo normal De hecho Lo normal es Muchas gracias Se olvida por completo Y... Y ya Rollo Agradecidos Pero que tampoco Sabes En plan Pero jo Muchas gracias Tío Lo necesitaba Y como mucho Te devuelven Lo que Tal Y ya está Eso sí O sea Si alguien te ha prestado algo Y si lo devuelves Eso es lo mínimo Obviamente Se llama confianza Yo conozco muy poca gente Que haga eso Por ejemplo Muy poca gente Y conozco gente Que lo hace Simplemente Porque si no Le echan de casa Ya está Pero que posiblemente Si se pudiese Permitir un piso No lo haría No lo haría Criaron Se llama O sea Te criaron Y luego te Protegeron Te ayudaron Te cuidaron Ahí Esa Bueno Seguen Haciéndolo Coño Que Quizá no como antes Porque ya Tienes una edad Pero Mucha gente Se hace O sea Hay Hay gente Más predispuesta Que otra Por así decirlo Pero sí Obviamente Es Es una Es un Cristo Es Es una movida Obviamente No salen Mis mensajes Si salen Si salen Hay Hay alguno Que no haya salido Leo Leo todos Los que han salido Tenéis buena educación Es difícil Criar Si Y luego ya No salen mis mensajes Hay alguno Que no haya salido Por lo que sea Es que le pasó a Ah Todo bien Vale Es que le pasó a una chica También Que no le dejaban Mandar